Raza, racita, razota, su compa Toño Díaz Junior en vivo desde la Bahía Records Studios Un saludo mi compa Alex Tolomolo Víralo, aventarse con el Tololochón Mi compa Jorjito y vámonos con esta cancioncita A mi estilo y dice más o menos así compadre Chale Si no pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marrachando bien Pero no es así Esta tarde se ha sido un pensamiento Que me va de ti Y es tu voz que estoy sabiendo Que hoy viene así Nada de es menos de perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hagas seguir Caminar sin poder lo contrario A lo que usted dice A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Es mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este implora y regresa a mí Como este implora y regresa a mí No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte